2, 5, 3, pareja, 0, 2, 8, 5, 4, pareja, 0, 1, 3, el marco de esto. 2, 5, 4, 1, 3, el marco de esto. 2, 5, 4, 1, 3, el marco de esto. 2, 5, 4, 1, 3, el marco de esto. 2, 5, 4, 1, 3, el marco de esto. 3, 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 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, el marco de esto.